Continuamos con La Noche. Continuamos en este programa La Noche. Alexander Vargas, desmovilizado de las FARC. Usted, como lo dije al comienzo, tuvo jerarquía al interior de ese grupo guerrillero. Era comandante de escuadra. Yo no puedo dejar de hacerle la siguiente pregunta, Alexander. ¿En algún momento usted tuvo que cumplir alguna orden que tuviese que ver con un aborto forzado al interior de las FARC? Bueno, pues exactamente la orden necesariamente para estar de pronto, llegar a tener un evento presencial. Nunca tuve la necesidad de tener una orden, simplemente por estar en el hecho de estar en uno de los campamentos, de los hospitales del Bloque Sur, que fue uno de los hospitales donde se ejercía más que todos estos temas de aborto y todo. Pues uno los presenciaba, era algo muy normal, algo muy típico. Pasar uno y ver cómo le estaban haciendo un degrado a una mujer, cómo le estaban sacando a sus hijos enteros, partiéndolos con pinzas, haciendo todo tipo de procedimiento donde le dañaran el feto y pudiera esa mujer no quedar en posición de más embarazos. Tuve la oportunidad, eso se dio mucho en los hospitales, hasta inclusive había enfermeros de combate, uno por ejemplo en el Bloque Sur del Frente 14, alias Pato, que este obviamente era enfermero móvil. Más que todos estos procesos se daban en las escuelas básicas de los entrenamientos, entonces hasta allá este enfermero se dirigía a hacer estos procedimientos y pues para uno como plantero, o sea los planteros éramos los antiguos en las escuelas, era muy normal para nosotros ver este tipo de atrocidades que se cometían contra la mujer. Sara, también me llama muchísimo la atención que solo hasta este momento la sociedad en general de alguna manera se está conmoviendo frente a lo que vivían aquellas niñas, aquellas menores, aquellas mujeres al interior de las FARC. ¿Por qué cree usted que solo hasta este momento el país e incluso la comunidad internacional tiene los ojos puestos sobre estos crímenes sexuales y en el pasado a nadie le importaba que hubiesen niñas al interior de las FARC, inclusive muchas de ellas, como el caso suyo, fueron criminalizadas, sencillamente eran guerrilleras de un grupo terrorista y nunca nadie se preocupó por esa situación que vivían al interior de este grupo armado que en ese entonces estaba al margen de la ley? Mira, yo creo que se debe a que no teníamos espacios como estos donde pudiéramos contar nuestras historias, no teníamos en ese momento la valentía de pararnos frente a una cámara, frente a un micrófono, a denunciarnos, de hecho yo estuve por fuera de Colombia haciendo en su momento otro proceso y la gente veía a las FARC como a Robin Hood, son los que le quitan al rico para darle al pobre y empezamos a cambiarle esa percepción a las personas y cómo haciendo esto, estas denuncias. Tú decías que antes la gente le importaba porque la violencia no había llegado a la ciudad, porque el tema de guerrilla no estaba dentro de las ciudades, la guerra no se había urbanizado como se ve ahora. Hoy ver a comandantes de las FARC proyectándose para ser presidentes de la República, otros congresistas, yo creo que eso ha generado también un temor en el país, quiero de presidente a un violador, quiero de congresista y legislando a una persona que obligaba a abortar a las mujeres, que ellos mismos violaban, estamos haciendo un poco más visible esto que hemos vivido y que ahora no es sólo una mujer, somos miles de mujeres las que vamos a salir a denunciar estos temas y la comunidad internacional se conmueve por lo que te digo también, no había como esa conexión de contarles a ellos realmente quiénes eran las FARC. Ante el mundo las FARC parecían un grupo defensor del pueblo, unas personas que se encargaban de cuidar o abanderaban la lucha, pero realmente hoy somos los que hicimos parte de su organización quienes estamos saliendo a denunciar todos sus delitos de lesa humanidad que han cometido. Y agradezco en este espacio, dime, quiero agradecerle a todas las personas que nos están apoyando, que están escuchando, que se están abriendo. Hombre, gracias. No saben para nosotros emocionalmente el apoyo que sentimos por parte de ustedes. Quiero invitarlos a que nos sigan a nuestra corporación Rosablanca por arroba Corpo Rosablanca y corporosablanca arroba gmail.com. Queremos que hagan parte también fundamental de nuestra corporación y que nos ayuden a seguir denunciando y que nada de esto quede en la impunidad. No solamente estos delitos. Arroba Corpo Rosablanca. Arroba Corpo Rosablanca. Es el Twitter de la Corporación Rosablanca, acá lo tengo abierto en mi celular. Allí están llegando muchas denuncias de mujeres que fueron víctimas directas de abortos forzados y de violencia sexual. Sara, se me ha agotado el tiempo. Yo personalmente le agradezco este testimonio valiente que usted le ha entregado a todos nuestros televidentes. Estas palabras no son fáciles, pero usted las está expresando con un único motivo y es que no haya impunidad frente a estos lamentables casos. Le agradecemos mucho, Sara, por haber estado con nosotros. Una cosa, de una vez antes de despedirnos también. A ustedes, muy amables. Alexander Vargas, desmovilizado de las FARC, muchas gracias por haber acompañado brevemente porque se me ha agotado el tiempo. Sí, pues decirle a las víctimas del conflicto primero que todo que le pedimos perdón, que somos los que estamos acá sentados, y también decirle que las víctimas no se han quedado solas ahorita, ya que no nos dieron curules ahorita para las víctimas del conflicto. Tenemos unos movimientos de víctimas del conflicto, de militares secuestrados y desintegrantes del grupo de FARC que quieren contar la verdad que vamos a crear un partido político. Entonces, para que la comunidad víctima esté conforme con esto y por favor nos acompañen. Todos nuestros televidentes los invitamos a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en arroba ntn24, arroba segurizati ntn24, arroba jefferson ntn24, arroba la noche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches. Muy buenas noches.